Hola amigos, y a todos los amigos de Juntura, y a todos los niños, yo les voy a dejar a ustedes un poco de amor, para que se abran y les dejen, y la... ¿Qué es lo que se llama? Que sean ellos cuando también sean los coches o los ministros. Esto lo debemos haciendo y dando las sesiones que vamos a hacer para llegar a un día de este tiempo. Vamos a ver las sesiones más allá. Entonces, ¿qué se me va a hacer? O ella, niña, niña. Esos que no he visto su cuerpo. Lo voy a hacer un día y le voy a mandarse a la casa. Lo veo, pero no. Y es que se me quita la foto. Bueno, entonces es que yo pienso mucho mucho. Ven con esas cosas. Me voy a pasar el aire muy fuerte, ¿no? Entonces, vamos a despedir con los ojos. No nos alcanza a la ver. Y ya vamos dando click al botón de detener. Vamos dando click al botón de detener. Vayan guardando su video. Adiós.